Muy buenas gente de Youtube, aquí Koshurikate y como estáis viendo estamos aquí en Black Ops 3, en Playstation 4, en la pantalla del menú básicamente En el modo pesadillas, un nuevo modo que sacaron hace tiempo, hace creo que un mes o cosa así Yo no lo he probado, ni me he spoileado, no sé de qué va, pero bueno, como podemos ver de fondo, son zombies básicamente Así que nada, puesto que no funciona el modo multijugador, he dicho, pues voy a echar una partida y os la subo a ver qué tal queda No sé qué hay que hacer, solo sé que es parecido al modo campaña, así que vamos a iniciar una partida y a ver qué sucede Porque la verdad que no sé de Kira Diosa del engaño y las artiguillas, lo único que queda es su sacrificio, de la que él imagina La humanidad ha agotado su tiempo, los muertos heredarán la tierra Escuche el sonido de mi voz, ¿me oye? ¿Quién hay ahí? No lo veo Soy el Dr. Salim, ya nos hemos visto Dr. Salim, ¿dónde estoy? Ha caído entre el mundo de los vivos y el de los muertos, el vacío He muerto, es imposible, Deimos, debo detenerlo Y todavía puede, se lo explicaré sobre la marcha Por ahora confíe en mí, recuerde Colesense, el comienzo de su viaje, el principio El principio El final solo es el principio, no, como es la muerte solo es el principio No sé, bueno, vamos a ver qué tal está Nos hemos sabido de quedar en el limbo al hacer la traspasación O no sé cómo se dice, al traspasar nuestro cerebro, digamos, al de la máquina Cuando nos operan porque nos revientan y nos tienen que implantar las manos y tal de mentiras Y así conseguimos lo que sería el exotraje, por así decirlo No, vaya explicación más mala que he hecho En 2070 Diez años después del desastre De que el virus 6115 empezara a propagarse De que los muertos caminaran por la tierra Perdimos contacto con el pelotón de John Taylor Otro equipo de exterminación de no muertos Los matamuertos nos llamaban Con aumentos cibernéticos éramos imposibles de infectar Estábamos entrenados para eliminar a los no muertos Bueno, lo voy a parar un segundo, ¿de acuerdo? Creo que no hay coleccionables, por lo que estamos viendo en donde rendimiento Lo que os digo, después de que nos implantasen lo que sería el exotraje O los bichitos que nos meten en la médula espinal y tal Para que me estén liando contándolo Pero lo que ellos, lo que os digo Después de que nos hagan el implante nos debemos de quedar como en el limbo Entre la vida y la muerte Y al parecer es un mundo plagado por zombies Pero el virus no nos puede afectar Así que nos han enviado a limpiar la zona, por así decirlo Vamos a ver qué tal está No puedo poner subtítulos, ¿de acuerdo? Lo siento Y por ello voy a ver qué dificultad lo tengo Lo tengo encurtido, como el modo campaña, ¿de acuerdo? Así que vamos a ver qué tal El modo curtido sería el modo normal, ¿de acuerdo? Ni fácil ni difícil Y bueno, a ver qué tal está, ¿de acuerdo? Si os gusta, pues lo continuaré subiendo No me enrollo más, vamos a darle Como no, de subtítulos me callaré mientras hablan Mientras que hablan, ¿de acuerdo? Así que vamos a darle Y a ver qué sucede Porque a ver qué pasa Pero bueno, eso de momento digamos que sería el apocalipsis Vale, por cierto Vale A ver, no me dejan hablar No es que se desincronice el audio Es que nuestro compañero no debe de hablar Y los 54 inmortales son los mismos que el multijugador Que la jugadora china Que tiene la pistolita, ¿no? Los problemas no habían hecho nada más que empezar Y ahí hay zombies Tengo que matarles Me voy a meter por aquí a ver si encuentro algo Porque aquí hay algo que brilla Vale, 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 vale Recoger Tenemos un coleccionable No nos dice cuántos coleccionables va a haber en esta zona Así que no hay forma de Pues de saberlo Vamos a bajar por aquí Y pues vamos a reventar zombies La verdad que está chulo usar un exotraje Y poder matar a los zombies Me voy a meter por esta zona Y si les golpeo les mato de una Vale, perfecto Y aquí de hecho tenemos un arma Y... Uf, uf, uf Que ahí hay gente ¿Estos son buenos o...? Ah no, si este es mi compañero, ¿no? Vaya tira que te has llevado, compañero Vale Mi compañero avanza por ahí Epa Conmigo Vale, vale, vale Calma Matamos a este Tenemos por ahí Caja mágica Ponía No sé si tengo a alguien en la espalda A ver Caja mágica Abrir Epa, epa, epa ¿Qué? Pero si no era mi compañero ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Mira, voy a pegarme a mi compañero El trofeo Vale, no sale cogido O sea, tenemos cajita mágica No entiendo muy bien Los problemas no habían hecho nada más que empezar Vale Ah, vale, vale, vale Ahí hay gente Como podemos ver Vale, que hay enemigos en plan humanos Que están por ahí al fondo Pero es que el problema es que también tenemos zombies Pero creo que los zombies Vale, los zombies caen de tres tiros O de un puñetazo Cosa que de un puñetazo Acabaríamos antes Pero claro Ponte tú a dar puñetazo, chaval Cuando No Opa Madre mía Que perdón Disculpad Munición Guay Y Baja de un tiro Perfecto, perfecto, perfecto Vamos a limpiar esta zona Mi compañero No sé dónde está Y no sé si Tampoco va por puntos Pero quería probar A tirar de cajita mágica Jolín, me ha hecho ilusión Lo he visto antes ahí Y conche Yo quiero, vale Zonita despejada Vamos a tirar de caja Abrir A ver qué sale Porque qué pasa Que puedo tirar de caja Sí, porque sí Y nos toca Cambiar arma La XR2 Que está chula Vale, pues vamos a ir para aquí adelante A ver Me habían dicho de todas formas Que este modo Tampoco es que sea la leche Y Y vale, vale, vale Vale, vale Usa el RPG Que estaba A ver compañeros Que os salto Epa Uf Vale, perfecto Cogemos Esto Ah, vale Creo que tiene un Disculpad Es que como está hablando la chica Creo que esto tiene Como una especie de escudo Puede ser O algo así O tengo que disparar A eso Vale, vale, vale Vale que me mata Vale, vale Que me está mirando Ya empezamos con los robots estos A ver Disculpad Pero es que de verdad Que no me he spoileado Nada de nada Vale, tengo que darle aquí Y no sé si tengo que destrozarle Lo que sería Esa zona de ahí Es lo que le tengo que dar, ¿no? Uh, compañero Tranquilo, eh, colega Vale, creo que es ahí Donde le tengo que dar Puede ser Vale, vale Voy a agacharme por acá A ver, a ver, a ver Le volvemos a dar Es que tiene como escudos Y no sé cómo destruirle Cómo destruir los escudos No sé si puedo destruirle La torreta de ahí arriba Sí Epa Zombie Tranquila señora, eh Por favor Vale, lo chulo es que no nos infectan Así que realmente No tiene mucha gracia No sé dónde está mi compañero Que se supone que me va a ayudar Vale, me he matado ahí un zombie Por la cara Quitamos a este Y me da un arma ¿Qué narices, tú? Bueno, ya ves tú Que me va un flanco, creo, ¿no? Ah, pues no, pues no, pues no Vale, vale, vale Uf, chula la mira Epa Menos mal que mueren de un golpe Vale, a ver si Con esto le podemos reventar Ahí, bien, bien, bien Ataca con goethe Mientras sus defensas Estén bajas Vale, vale, vale Vale, póntelo Póntelo, póntelo Póntelo Que no se lo pone Ay, Dios mío Que no se lo pone Vamos a movernos Por si vienen zombies No, ya no están Sus defensas bajas Madre mía Vale, vale, vale Disculpa, disculpa, disculpa Disculpa Vamos a darle, a darle, a darle Vamos Vale, creo que ahora Sí que está abajo Tú Tú no es mal del zombie Que este no muere de dos golpes A ver, a ver, a ver Ya me apuntaba, ya me apuntaba Vamos, apunta Pues disparo yo No, ya tiene las defensas activadas Tú me cachas en los zombies Que no me dejan, colega Vale, vale, vale Vamos Recargamos Tú, 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 tú Que me ha visto Que me ha visto Hola zombie Vale, 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 vale Calma, 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 calma Calma Vale, ahora están rotas Ahí Buena, 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 buena No tengo zombies detrás Vale, perfecto Dime que ya se destruye No creo que sea muy complicado De destruir Es verdad que soy medio tonta Vale, pues vamos para acá Ay, nos ha tocado Bueno La metralladora esta me la quedo Solo puedes llevar un arma Entonces Y una secundaria Que te toque sí o sí Vale, vale, vale Bueno, y tenemos el coleccionable Tú, compañero Vienes para acá Callaos Que, espérate Que ahora no hay zombies ¿Sabes? Ahora no hay ni un solo zombie Venga ya Que falso, tío Por lo menos que siguieran Viniendo los zombies ¿No? Bueno, vamos a darle aquí A ver No está mal Había gente que lo había Criticado bastante Voy a beber un poquito Si me permitís A mí había gente Que me ha dicho Que era bastante flojo Actualícese Para un mañana mejor Habían estado En la vanguardia De la tecnología Siempre deseando Mejorar al individuo El futuro De usted ¿Qué sucedió? ¿Qué salió mal? Lo que sucedió Fue el desastre De Colesens El virus 6115 Se propagó Por todo Singapur Y aparecieron Nuevas cepas Por todo el mundo Los gobiernos Construyeron Las zonas De cuarentena Para albergar A los no muertos Una forma De que la población Ignorara Lo que ocurría Durante 10 años Funcionó No fuimos Conscientes De ello Bendita ignorancia Pues si te habéis visto Ahí los trofeos De acuerdo Por si alguien los quiere Que he hecho un vistazo Pues para intentar Encontrarles Vale Voy a tirar de cajita mágica Se suponía que sería De Manuel Cinco años después De los aumentos Cibernéticos Hendrix y yo Éramos una maquinaria Bien engrasada Barridos de cuarentena Reconocimiento Búsqueda y rescate A eso se dedican Los matamuertos Pero nunca nos habían enviado A por uno de los nuestros Los sistemas De John Taylor Ya no transmitían Con nuestra interfaz Neuronal directa Conectamos con los servidores Del acuerdo Winslow Se podía saber Si estabas vivo O muerto Que Taylor No comunicara nada Era raro Vale Bueno en conclusión Se supone que un amigo Nuestro Ha muerto Nuestro compañero Pero sigue como vivo Lo que pasa Que no transmite nada Así que es una especie De zombie Como digo Vamos a piratear esto Intento conseguir Todos los trofeos Coleccionables Para que los veáis El capítulo No creo que dure Mucho más Localizamos Unos 5 mil millones ¿Vas a dar? Localizamos una fuente De campo electromagnético Y la enviamos a la central Era un registro sonoro De los 54 inmortales Que indicaba actividad inusual En una sala de servidores De la planta baja Del edificio No podía tener Más de una semana Sería el motivo De que mandaran Al equipo de Taylor A investigar Hendrix activó Un dron de reconocimiento Para buscar vida Captamos una señal De muy abajo Cuando estuvimos En el atrio Me sentí Como Alicia Y estábamos A punto de entrar En la madriguera Del conejo Perfecto Nos la van a liar Probablemente Aquí dentro Me ha puesto Lo que queráis Vale Podemos pasar Por esa zona También Creo que podemos Ir por las paredes Si no me equivoco Perfecto Bueno pues Tenemos que encontrar Nuestro compañero Si mal No me equivoco O sea que tampoco Es que me haya enterado Mucho de la historia Lo malo Es que habla bastante Y yo pues no puedo Comentar macho Si está hablando Pero bueno Lo que os digo Los coleccionables De momento llevamos dos Son cinco Si no Si va como Del modo normal Así que bueno Pues vamos a ver Si encuentro Si encuentro todos Vale aquí creo que hay munición O algo Podría ser esto O no Aquí Aquí lo de la munición Y eso no te lo dan Hay cajitas mágicas Y tal Pero Poco más ¿No? Vale Por ahí no podemos ir Nuestro compañero Se tira aquí abajo Voy a echarnos Un vistazo Ya os digo Pues Porque El juego total No va a avanzar Si nosotros no estamos Con nuestro compañero Te esperan Y puesto que te esperan Pues nos da tiempo A echar un vistazo A ver si encontramos Algún otro coleccionable Que la verdad Que suelen estar Bastante juntos A ver El juego de momento Mola bastante Bueno Es en plan Zombies Pero con argumento Pero está bastante chulo Upa Ahí esa cámara Vale Creo que es el dron Nuestro dron Captó actividad Perfecto Deberíamos haber imaginado Que no estábamos solos Ahí abajo Vamos a correr por aquí Nos los cargamos Sin problemas Que chulo Que me haya soltado La La mira esta Térmica Porque es que así En esta zona Que es oscurita Los pillamos todos Perfectamente Sin ningún problema Estoy por coger Aunque Ahora Pero esta mata bastante Y no necesita apuntar Vale Perfecto Vamos a colarnos por aquí Viene nuestro compañero Vale No sé dónde está Mi compañero O sea Yo creo que voy a terminar Por ir a mi bola Y tampoco sé Hacia dónde tengo que ir Me verás tú Que me van a encerrar Voy a pegarme A la máquina Decidme lo que queráis Pero vamos Yo me pego a la máquina Vamos a tirar esto por ahí Estamos por aquí Los zombies Creo que por detrás No me vienen Genial Vale pues vamos a matarles Con calma Con calma Con calma Eh compañero No Que me equivoco de botón Macho Como lo tengo cambiado Para el multijugador Esto Y en zombies Es mucho mejor Bueno aquí Aquí no Porque Como no dejáis En modo historia A ver Que tenemos que hacer Aguantar No Imagino que es como Como Intentar aguantar En esta zona Vale 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 Tiramos eso por ahí Epa Compañero Vale 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 Me quemo No nos quememos Perfecto 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 Con esto Limpiamos Enseguida Era mi compañero Porcito mío Vale 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 Uf Otra arma Que es esto Genial Vale Se ha calmado ya todo Hay que ir para allá Pero me ha puesto Pero me ha puesto lo que Quieras a que por aquí Hay algún trofeo Seguro 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 Pero es que de fijo Es que claro Es que ya me tengo que poner A dar vueltas Y me vais a mandar A la porra Por enrollarme Demasiado Vale Este tío No se porque Tiene como una especie De escudo Así que vamos a meternos Por esta zona Por aquí detrás No hay nada Y aquí está mi compañero Vale Pues tranquilamente Vamos a meternos Por esta zona Que pasa compañero Que nos hemos metido Chaval En un nido de avispas Tengo La habilidad especial Del personaje Que creo que es El que lanzas Como bichitos Que queman Por cierto Aquí abajo Te puedes caer Yo creo que si A lo mejor Por ahí abajo Es una tontería Voy a echar un vistazo A ver por aquí Es que no parece haber Ningún trofeo Por la zona de aquí No se si por la zona De abajo habrá Ni idea Vamos a meternos Y a esperar Que la sonda No detecte zombies Cuando el hombre Huyó del virus Dejó atrás Miles de robots Activos Maquinaria Abandonada Con una directiva Matar a los muertos Años después Siguen matando Pero debido Al deterioro De su programación Habíamos sido Añadidos A su lista Para matar Indistinguibles De esos Descerebrados El extraño Comportamiento Se observó En múltiples Zonas De cuarentena Añadiendo Peligros Adicionales A nuestros Trabajos De reconocimiento Seguimos Adelante Vale Genial Además de zombies Tenemos que luchar Contra robots Como en el modo Campaña Básicamente Están un poquito Locos Bueno creo que voy a pasar De él Vale compañero Adeprisa Que vienen los robots Colega Adeprisa Adeprisa Voy a recargar Por cierto Progreso Progreso guardado Uh Peligro Si el progreso Está guardado Es porque viene Zona chunga Pero bueno Creo que lo Me paso esta zona Y no se Llegamos a la planta Pero la señal Venía de aún Más abajo Debajo de colesas Así que voy a buscarlo En lo que habla Esta mujer Aquí hay gente Muerta Ay diosito Que vienen por acá Vale 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 Vamos a hacer una cosa He tirado Por ahí las avispas Como lo podéis ver Y a ver si Me ayudan Aunque no parece Que sirvan Para mucho La verdad Vale vamos a intentar Dar a la cabeza Soy tonta Si es que dando a la cabeza Les matamos mejor Vamos a meternos Por esta zona de aquí Y yo sigo sin saber Madre que tiracota Has llevado tú Pimba La cabeza Vale Sigo sin saber De verdad Eh Donde estará El trofeo De esta zona Es que en esta zona Tiene que haber un trofeo Así que tu compañero Tranquilo Mata zombies Mata zombies Que yo sola ya Yo ya puedo Ya sé que eso son bombas Uff Ni de coña Voy a coger Esa pistola Porque tengo balas De momento Además Y una pistola Como que no Vale vale Cabeza Cabecita para mamá Perfecto Genial 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 Yo volvería a tirar esto Por ahí Que vuele Epa que me atasco Y munición Guay Vamos a ver Este es mi compañero No Si Mirad Mirad La zombie Es que hay por ahí Chaval Pero bueno Las Creo que me ayudan Los bichos estos Que he soltado Y la verdad Que de momento Que es esto Vale Esta Creo que es Una arma mala No La X La XR2 Uff A la cabecita Madre mía Si es que en este juego Los tíos La cabeza Los Vamos Es que los haces Como para no hacerlos Compañero ¿Dónde hay más zombies? Colega Yo aquí Voy a tirar esto por ahí Por si hay más Si por ahí vienen No Si 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 Madre mía Tú que de zombies Hay aquí En esta zona O sea que hombre No son tan complicados Como el modo zombies Normal Bueno Alguien quería zombies No Pues toma Tenéis zombies Y tenéis Modo campaña Esto para Para la gente Que no se quede a gusto Uff Es que con la vesper Darles a la cabeza Es costoso Además que yo creo Que con estas Que se te van las Es que Con estas Se te van las balas Pero compañero Que le tienes ahí al lado Y fallas Vale Está encurtido Por cierto Que aquí luego Te despistas Y ya hemos visto Del modo campaña Que en cuanto Oh la mano Word Si señor Si señor Si señor Con este camuflaje Que es vistoso Cuanto menos Me encanta esta arma Vale Con esta arma Yo creo que lo tenemos hecho Yo creo que si A ver tu compañero Que vienes corriendo Bueno compañera Más bien Perfecto 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 Vamos a movernos por aquí Te golpeamos Pimbo Que te la has llevado Vale genial Madre mía Cuantos zombies Que estos son rondas infinitas De zombies Es como va Y aquí no puedes tirar De cajita Ojo Vale Por detrás no viene nadie No Si Si viene por ahí Pero compañero Tu El compañero No es que haga mucho Entonces hay que decirlo Que pasa que este modo Pues mola también Si te lo pasas Con gente y tal Imagino que es Más divertido Pero bueno Era para echarle un vistazo La verdad que no se No creo que suba No suba más A no ser que os guste Hombre si os mola Pues yo creo que Preferís que suba multijugador Y modo zombies De toda la vida Que este modo A ver Está guay Y se han currado Que tenga esta historia Y todo Va a ser una pistola De porra ¿No? Tenían alguna idea De lo que les esperaba No Visto ahora Deberíamos habernos Lo imaginado Pero lo cierto es Que ese día Se suponía Que iba a ser Como cualquier otro Vale Creo que esto Ya nos lo hemos pasado Estoy mirando A ver si Si por aquí hay algo Pero parece que no Por aquí Por donde hemos venido Y por aquí dentro Tampoco ¿No? Es que Mira, mira, mira Mira donde había Chaval Un coleccionable Justo aquí en la casita Y antes Hemos pasado ¿Y esa música? Vale No se para donde Tengo que ir Bueno Que me he quedado Aquí pilla Para mi Que me da Uh Que narice Chaval Esperad Esperad Ah que es por aquí Tu y la música Esta de fondo Lo flipas Pensaba que era mi madre Y yo mamá Que te pasa Vale, vale, vale Compañero Madre mía Flipas Chaval No se ve nada Las cosas como son Pero bueno Vamos a ir para acá Vale, genial Por aquí Dudo que haya Coleccionables de momento Puesto que ya hemos pillado ahí El osito Aunque sería muy suyo Metértelo aquí en toda la oscuridad ¿Sabes? Vamos a ir para esta zona Que está Esto me está poniendo muy nervioso Que no ve nada Caja mágica Ir aquí Y balas Encontraron debajo de Cole Scents Un proyecto confidencial de la CIA El proyecto Corbus Desconocido para el mundo Y para la mayoría de la gente Informada Una nota a pie de página censurada En el libro de historia de Langley En parte desearía haber dado media vuelta ¿Por qué? Habría Sido más fácil Para mí Para Hendrix Para el mundo ¿Tan malo es? ¿Querer seguir felizmente ignorante Ante una imponente adversidad? No teníamos elección A quien se le impone el destino Raramente la tiene Vale Hemos cogido Llevamos de momento 4 creo Creo que me queda uno Que me queda un coleccionable Y no sé ¿Cuánto le quedará a este episodio? Pero la música Uh, esto me Verá ¿Tú la música? ¿En serio? Madre mía A ver compañero Que van a venir Uf Zombies Espera Espera ¿Qué? 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 Madre mía Tú, 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 tú Pero esta gente se lo flipa ¿No? Vale, vale, vale Pimba 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 Madre mía Ese según ha spawneado Latizado Vale, 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 vale Tú, 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 tú Aquí se lo han flipado ¿No? Ok No, no quiero cambiarme de arma Porque me encanta La mano world Es bastante buena Así que de momento Vale, 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 vale Voy a ayudar a mi compañero A otra arma Vale, pero no Y a este por aquí Le matamos Madre mía Tú, 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 tú Aquí se han Se han columpiado bastante ¿Por aquí puedo ir? Sí, sí, sí Perfecto Uy, pa, chaval Vamos, vamos, vamos Uf, chaval Vale, guay Limpiamos Venga, de uno en uno Epa Por aquí fijo que hay algún coleccionable Pero es que es como para buscarlo, ¿sabes? A mal que no se ven Como para buscarlo Y encima no ves Yo, al menos, no veo absolutamente nada Solo veo a este tío que baja por aquí gritando Creo que me tengo que meter por aquí Y piratear el panel, vale Oh, me va a faltar un coleccionable, ¿en serio? El laboratorio de pruebas con humanos ¿Qué vio? Encontramos La verdad La causa del desastre ¿Tiene certeza de eso? No teníamos toda la información Aún no Pero ese era el origen Sabíamos que Colesense era donde se originó el virus Pero el residuo de 6115 en el aire no dejaba lugar a dudas De que ahí había empezado todo Cuando sucedió el desastre Cientos de miles de personas murieron al instante Fueron los afortunados Porque cuando el resto de Singapur inhaló el 6115 Todos Cambiaron De vivos A muertos vivientes Estos sujetos de pruebas Estaban unidos entre sí Conectados con una interfaz neuronal directa Sus mentes enlazadas al servidor central A Hendrix no le gustó lo que vio Se notaba que algo no estaba bien La misma tecnología de nuestras cabezas La que nos convertía en lo que éramos Estaba ahí abajo En esta sala No sabíamos qué había ocurrido Pero los datos no mentían El hombre hizo lo que siempre hace el hombre Jugar a ser Dios Y joderlo todo Nosotros La CIA, el hombre Creamos estas cosas Cambiamos el mundo ¿A qué se refiere con cambiar el mundo? El acuerdo Winslow y el pacto de defensa como un LCDP Llevábamos casi una década de guerra fría El 6115 lo cambió Cuando los muertos caminaron entre nosotros Apartamos nuestras diferencias Pese a todos los conflictos Tienes dos cosas en común con tu enemigo Los dos sois humanos Y los dos queréis seguir siéndolo ¿Era esta la fuente de la señal? No Pero parecía que Taylor lo había conseguido Nuestras respuestas seguían más abajo Todos descubiertos Perfecto Pues todos los conexionables hechos No veo una porquería A ver si se acaba esto ya Y dejo por aquí el vídeo Y si no se acaba lo voy a dejar igual Porque si no se va a hacer muy largo No por nada Corte electromagnético Sistema inactivo Vamos, que no puedo saltar Ah, pues sí Tú me vas a abrir la puerta O vas a quedarte aquí haciendo señas Como un pampilo Me imagino que queda Es que queda algo más Y se acaba ¿Qué? Ah, que me va a coger Ah, no, que le cojo yo Espérate, que le cojo yo, eh Que yo soy la chica Pero le cojo yo Tú, compañero Si yo llego hasta ahí, pringo Vale, me va a dejar sola Guay El chico de la noche Gracias por ver el video.